Cronograma según los avisos proféticos de la Santísima Virgen pura y dolorosa en Umbe, Vizcaya, España. Y cuatro matizaciones o aclaraciones al último vídeo, Umbe 6. Recomendamos ver la serie completa. Con la ayuda de este cronograma vamos a situar la niebla de la cual nos habló la Virgen en mayo del 71 aquí, en la Semana Santa, de Jueves a Viernes Santo del año 2020. La Virgen habló en el año 71 en modo condicional y el 9 de marzo del 90 retomó el mensaje, lo completó, lo explícito, habló del milagro, del castigo y como ella confirmó que no se le hace más caso, empieza a contar el tiempo, el plazo de 30 años, lo cual nos sitúa en el año 2020. Como en el año 71 además ella adicionalmente dijo que esa niebla durará todo el tiempo que haga falta, por eso es perfectamente lícito trasladarla desde el año 2001 hasta el año 2020. Porque si tomamos equivocadamente el mensaje al pie de la letra en el año 71, pues pensaríamos que esa niebla ya se produjo en el año 2001 o que no se produjo y que los mensajes son fallidos. Bien, esa niebla se traslada aquí porque durará todo el tiempo que haga falta. Por tanto, ya hemos pasado la niebla que es el aviso de castigo. Estamos en el tiempo extra dado por Dios hasta el aviso. Dentro de este estudio en el cual nosotros hemos asociado el triduo de la iglesia al vicario de Cristo, a cuyo fallecimiento comenzará el sábado santo, los siete años de tribulación o última semana de Daniel. Por tanto, es urgentísimo que todo el mundo comprenda este cronograma, que sea consciente de que estamos en el tiempo extra dado por Dios y que el aviso está muy cercano. Este es un audio complementario a opiniones nuestras ya dadas sobre los mensajes de la Virgen Enumbe. Primer punto. Comentario sobre la niebla que se produjo en la Semana Santa del año 2020. La niebla es la alegoría del sumatorio que suponen las grandes faltas de fe en la tierra. Ese sumatorio acarreará la miseria de la humanidad. Por eso la Virgen viene al rescate. Esa niebla vino para quedarse hasta el aviso y supondrá un castigo para los que no hayan pedido perdón sincero en este tiempo de gracia que estamos viviendo y que Arturo y yo hemos situado en el cronograma entre los años 2020 y 2023. Cuando la Virgen predijo que para esa niebla no servirá ninguna luz, Arturo y yo lo interpretamos como que para salir de esa niebla espiritual no servirá ninguna solución del mundo ni del demonio, pues son enemigos del alma. Segundo punto. Aclaración sobre la paz que trae la Virgen Enumbe para toda la humanidad. Ella dice, habrá paz para los dignos. Los dignos son aquellos que sí creen en sus mensajes y que actúan en consecuencia, pero será una paz interior porque el mundo será sacudido por enfermedades y catástrofes. Quien no sea parte de la Virgen mantendrá la paz y se estará preparando para su encuentro con el Señor, ya sea en su juicio particular o en la segunda venida, lo que acontezca antes de las dos. Tercer punto. Este es el más controvertido. Sobre la condenación de Bergoglio. Esto es importante. La iglesia no tiene una lista de condenados y el juicio final e individual de cada persona corresponde a Dios. Por tanto, Arturo y yo no es que estemos condenando al infierno a Bergoglio, que sigue vivo, sino que decimos que su figura se ajusta totalmente a la del Papa, a quien la Virgen reprueba de nueve maneras distintas en Enumbe, y que por tanto, para no condenarse, tendría que hacer lo siguiente. Bastantes cosas. Por ejemplo, arrepentirse, retractarse de toda su obra y nombramientos, reparar el daño hecho, pedir perdón a Dios y a los hombres, hacer penitencia y reconocer como legítimo y único Papa a Benedicto XVI. Pero si no hiciera lo anterior, sino que, como todo apunta, siguiera abundando en su línea herética destructora, entonces sí será el Papa maldito de Umbe, y su destino será infernal, como mostró la Virgen el 24 de diciembre del 70. A Arturo y a mí nos gustaría que Bergoglio y su camarilla Vaticana lloraran sus enormes pecados. Son pecados contra Dios Espíritu Santo, hechos con premeditación, con malicia, con obstinación, con soberbia. Son pecados de herejía, de idolatría. Son ofensas a la Madre de Dios. Son pecados contra la cátedra de Pedro. Son pecados para perder al rebaño. Son pecados de abandono del rebaño a manos o a fauces de los lobos, o para confirmar al rebaño en su pecado. En palabras de la Virgen, escupen el rostro de mi divino Hijo, y buscan la salvación sin Dios. Arturo y yo preferiríamos, sobradamente, que hicieran penitencia antes del aviso, y que por un milagro no se cumpliera lo profetizado por la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Pues que se atemorice toda esta ralea perversa de curas con Bergoglio a la cabeza, ahora que aún están vivos, y que piensen que el infierno sí existe, y es eterno. Que las almas de los condenados no se destruyen, como le dijo Bergoglio a su difunto amigo ateo, Scalfari. Que tengan por falso el pie de página de la herética Amoris Laetitia, donde se dice que nadie puede condenarse para siempre porque esa no es la lógica del Evangelio. El otro día dijimos que de Bergoglio depende que las figuras del falso profeta y del papa maldito de Umbe sean la misma. Y ahora añadimos que una sola gota de la sangre redentora de Cristo tiene más poder que todos los pecados del mundo, y que para Dios no hay nada imposible. Pero ojo, ojo, que esto último que hemos dicho no sirva para que los cobardes sigan siendo cobardes y permanezcan impasibles desoyendo los mensajes de la Virgen, y sin hacer nada, mientras que Bergoglio y los suyos siguen crucificando a nuestra Santa Madre Iglesia. Y último punto, sobre el que vamos a aclarar algo. El punto cuarto, la retirada del catejón. Benedicto es una piltrafa humana, y a imitación de su maestro, morirá sin haberse reservado ni una pizca de consuelo para sí mismo, consumando su martirio. Pero, su oración es poderosísima. Y si es el brazo de Dios quien sostiene a su vicario, ni todo el poder del infierno puede retirar ese brazo si Dios no lo permite. Pues sirva esta reflexión como refrendo de que a los siete años del hombre de iniquidad no hayan comenzado aún, como hemos propuesto en el cronograma. Muchas gracias, y dejemos que la Virgen pura y dolorosa de HUMBE ponga paz en nuestros corazones. Señor, Tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas Tú. Isaías 26, 12 Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Primera Corintios 2, 9 Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20 Corintios 2, 21 Corintios 2, 20 Tres, 13 18 18 19 18 21 20 21 Gracias.